Estamos con María Chichuy. ¿Qué pasó María Chichuy? ¿Por qué está llorando? Ve, yo porque puedo llorar. ¿Qué canción le va a dedicar a Marito, dice? Esta canción te va para tú, Marito. ¿Cuál es? ¿Cuál es, María? Te la vamos a cantar. Ajá. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Si ni parientes somos, lo mismo a mí me dan. ¿Antes de ti? Sí, había tenido otros amores. ¿Qué es un momento? Que es un momento, me lo hacen mejor que ti. ¿Cuándo alguien muere? Cuando alguien muere, se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Goodbye, adiós Marito, ya María lo olvidó, adiós María, adiós Marito, ya María lo olvidó, ya lo cambió.